Ok, continuando con el curso de configuración de un servidor en Ubuntu Server, el siguiente video explicará como configurar el DNS para que el sea su propio traductor de nombres de dominio. Como veíamos en el video pasado, lo que hicimos fue realizar las preventivas actualizaciones de directorios y de repositorios y de software. Vimos también lo que es la instalación de una tarjeta de red con su respectiva activación y luego la asignación de direccionamiento estático y la verificación de conexión a internet. Entonces, una vez que hemos analizado esto, debemos tener en cuenta una serie de datos importantes para iniciar el proceso de instalación del DNS. Primero, la dirección IP del servidor que le vamos a asignar, que debe ser la externa. ¿Cuál va a ser el dominio que se le va a asignar al equipo? Y por último, ¿cuál es el nombre que tiene el equipo? Entonces, como hemos visto en la configuración, o ya lo podemos ver en la parte inferior, aquí en la parte superior, el equipo se llama L.Alvarez. En la configuración que nosotros vamos a hacer de dominio, lo vamos a llamar luisalvarez.inf. Y la dirección que en este momento tiene el servidor era la dirección 192.168.1.3. Entonces, igual vamos a mirar cómo podemos, con algunos comandos, sacar esa información. Nos validamos nuevamente como usuario ROT. Una vez que estamos validados como usuario ROT, entonces vamos a saber, primero, cuál es la dirección IP de mi servidor. Entonces le decimos nuevamente IF CONFID. Entonces vemos que es la dirección 192.168.1.3, que pertenece a la tarjeta de red número 1. ¿Cómo podemos saber también el nombre del equipo? Además de la configuración previa que tenemos acá, en la parte inferior. Entonces aquí le podemos escribir HOST NAME. Entonces con HOST NAME, como vemos, nos sale L.Alvarez. ¿Listo? Teniendo en cuenta esos dos parámetros, vamos a iniciar el proceso de instalación. Para iniciar esto, lo primero que debemos instalar es el software que nos va a permitir hacer eso. Entonces en este caso es sudo apt-get install bin9. Y vamos a instalar unos utilitarios que son muy recomendados también. bin9.utiles. Y además de eso, la configuración de instalación de bin9. Es muy importante que los comandos nos queden bien escritos y verificar de pronto se nos vaya una letra de más o algo así. Si no actualiza, lo más seguro es que ustedes tienen problemas de DNS. Entonces verifiquen eso. Una vez que estamos eso, entonces aquí simplemente le damos ENTER. Como vemos, él está creando el análisis de dependencias, el número de archivos a instalar. Y como vemos, está verificando y ya automáticamente él arranca a instalarme los paquetes de configuración que nosotros necesitamos. Como vemos, no es muy demorado. Listo, está subiendo el servicio. Ya lo termino de instalar. Una vez que tenemos ya instalado el servicio, como vemos, empezamos a hacer la configuración. Previamente yo les decía que es necesario verificar el DNS o el tratamiento que esté funcionando. En este caso podemos escribirle el comando ns lookup y le doy ENTER. Si yo escribo aquí www.google.com, como vemos, está funcionando mi servidor DNS, pero el que tengo configurado externo. Si a ustedes no les queda ahí como en espera de que me conteste algo, significa que eso está mal. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Lo pueden resolver utilizando el archivo de configuración Resolve, que ya lo habíamos visto previamente. No, ese no es. Este. Modifican ese archivo y verifican la configuración. Si todo les funciona como hasta el momento, entonces seguimos en la configuración de nuestro servidor. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es modificar el archivo de configuración de BIN 9. Para lo cual, entonces vamos a escribir sudo nano, slash, etc, slash, bin, slash, nami, 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 config.local. Y le damos ENTER. En este punto, lo que nosotros vamos a hacer es agregar las dos zonas, las dos zonas, la zona directa y la zona inversa. Para lo cual, simplemente debemos agregar el siguiente código. Entonces, yo voy a documentar aquí. Y le voy a escribir aquí, zona directa. Y aquí abajo, zona inversa. Listo. Ahora sí, vengo a crear mis zonas. Entonces, simplemente que hago zona, espacio, comillas. Como les había comentado anteriormente, ahora vamos a colocar el nuevo elemento. En este caso es luisalvarez.inf.inf, que así se va a llamar mi zona. Coloco los siguientes parámetros, en el cual le digo type, que es de tipo master, sin los dos puntos, master y punto y coma. Siempre es importante colocar los puntos y coma. Ahora le digo acá, file, comillas. Y donde va a estar almacenado el directorio de archivos. Entonces, simplemente aquí le digo, etc. slash. bin, slash, luisalvarez, punto bd. Listo. DB, de base de datos. Listo. Punto y coma y punto y coma. Ahora, una vez que ya he configurado mi zona directa, configuro mi zona inversa. De igual forma, zona, comillas. Y coloco el código ARPANET. En este caso es 1, 168.192.in-addr.arpa. Le doy enter y coloco mis llaves. De igual forma, configuro la zona type, que esta también es una zona master. Listo. Enter. Tabulo. Y le digo ahora la ubicación de donde van a quedar esos archivos. ETC, slash, bin, slash, 192.in-add, y lo voy a llamar, rep. Y punto y coma. Listo. Ahora, por último, pues puedo colocar aquí una documentación. Y digo, finaliza. Configuración. Listo. Finaliza configuración. Listo. Ok. Entonces ya lo tenemos mis dos zonas reversas. Verifico, time master, la ruta de almacenamiento, la zona inversa, tipo, zona. Por último, ahora le doy, control X para guardar cambios. Le digo que sí y enter. Con eso ya he verificado eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Empezar a modificar los parámetros, tanto de los archivos que yo acabé de crear, que supuestamente se llama Luis Álvarez.lbd.y. Y, 192.rbd. Entonces, en este caso, para eso, simplemente nuevamente, entonces, subo, nano, listo, slash, etc, slash, 19, slash, Luis Álvarez.db. Y le doy, enter. Y aquí, ahora lo que voy a hacer es crear y asignar los siguientes elementos. Entonces, establezco aquí comentarios, en el cual indico, entonces, base de zona directa. Listo. Punto y coma, punto y coma. Listo. Y ahora coloco aquí, bind data file, Luis Álvarez.db. Simplemente es una información, no es necesario colocar esos códigos ahí. Lo que sí es necesario son las siguientes políticas de implementación que va a tener esa zona. Entonces, arranco con arroba, in, soa, que es la zona que estamos configurando, que en este caso va a ser compatible con Luis Álvarez, Luis Álvarez.inf, punto, o sea, de mi dominio, y para el usuario rod, punto, Luis Álvarez, punto, inf, punto. Aquí es con corchete, con llave, perdón. Y me pide los siguientes parámetros. Uno, que en este caso sería el serial. Listo, yo lo estoy en. Enter. 60, 48, triple 0. Que es el tiempo de refresh, de sobrecarga. Refresh. Aquí dejémoslo en mayúscula. Serial. Listo. Ahora, le voy a colocar, si durante ese tiempo no pudo sobrecargar una petición o algo, entonces vuelva e intente en tantos milisegundos. Listo. Y aquí le coloco, repite. Retiro, o sea, repita nuevamente el proceso. Una vez se acaben los tiempos de ejecución, entonces, a los tantos milisegundos, expire una solicitud. Listo. Y por defecto le vamos a dejar el 0,48. Listo. Cerramos. Y dos puntos, default, default, la solicitud es por DTL. Listo. Y ahora lo que configuramos es quien va a tener permiso a esos directorios. Entonces, arroba, ins, y en este caso recordamos que el equipo se llama, L.Alvarez, punto, cierto, punto, Luis.Alvarez, punto, INF. Listo. Que ya le estoy asignando mi propio equipo. También voy a asignarle aquí la dirección del servidor. Entonces, 192.168.1.3. Listo. Que va a tener también una validación local de A, que es también 192.1.3. Y por último, le voy a decir también que el equipo L.Alvarez, Inim de A, punto, tres. Y hasta acá ya terminaría la primera configuración de mi archivo. Listo. Entonces, entro nuevamente. Control X, SDI y Enter. Entonces, ya me he creado el archivo. Ahora, vamos a crear el segundo archivo. Listo. El segundo archivo es para la configuración. Entonces, entramos. Ok. El segundo archivo, nosotros lo habíamos llamado para la configuración. Si no nos acordamos el nombre. Entonces, simplemente anima config. Y dijimos que el segundo archivo pertenece a la zona inversa, que se llama 19.RED. Es control X. Y acá lo que decimos ahora es configuramos sudo nano 192.RED. De zona reversa o inversa. Le doy Enter. Y acá agrego los siguientes datos. Entonces, documento archivo de zona inversa. Lo que vamos a hacer es configurar rápidamente ahí. Reverse. Data file. Listo. Y aquí nosotros dijimos que le íbamos a llamar. Entonces, file para la zona 192.168.1.0. Ok. Y igual configuramos la política de la zona. In. Soa. Luis. Álvarez. Punto. In. Que es el dominio. Espacio. Y de igual forma para el usuario. Ro. Punto. Luis Álvarez. Álvarez. Punto. Inf. Punto. Listo. Esos son los nombrecitos que ustedes pueden cambiar. Y lo que si no vamos a cambiar son las políticas que vamos a establecer acá. Entonces, también. Zona. Dos puntos. Serial. Listo. 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 60. 48. Doble. Cero. Dos puntos. En este caso, entonces, refresh. Listo. Que es, refresque nuevamente una solicitud. Que si no puede, entonces, tómese tantos, tómese 86, 400 milisegundos para que vuelva y haga nuevamente la solicitud. Y si después de ese tiempo, entonces, como veníamos hablando, 419, 200, 2 puntos expide esa solicitud. Y por último dejamos aquí, 60, 60, 48, doble, cero. Listo. Bueno, aquí cometí un error. Aquí es. Y aquí cerramos con punto y coma. Entonces, ya veo un error aquí. Default. Default. TTT. TTT. Listo. Aquí no es dos puntos, sino punto y coma. Todas las configuraciones terminan con punto y coma, no con dos puntos. Lo que significa que también tenemos que ir a hacer los cambios en la zona inversa. Aquí agregamos, entonces, esta es. Ini. N.S. Alvarez. Perdón. L. Alvarez. Punto. Luis Alvarez. Punto. I.N.F. Y aquí le decimos dos. Porque este dos, perdón, aquí este es tres. esta es la última dirección IP de nuestro servidor recordemos que es 192.168.1.3 en este caso es ptr de primaria y aquí filialvarez.luis del dominio punto iini f punto i punto listo verificamos pan 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 que todo nos haya escrito bien los puntos respectivos road luis alvarez ok perfecto y cerramos control y crear que hacemos es vamos a modificar nuestro auto archivo que se nos hizo el otro archivo que tenemos que modificar nosotros era sudo nano guion etc guion bin 9 guion y aquí era luis alvarez punto vd enter y como dijimos aquí no eran dos puntos sino punto aquí también punto punto ok verificamos y control x confirmar cambio si y enter ahora una vez que ya tenemos los servicios aquí guardados esto lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer es sudo reiniciar los servicios etc punto in punto de slash bin 9 y restate ok ahí vemos que nos salió un error listo entonces significa que alguno de los dos comandos nos quedó mal escrito verifiquemos verifiquemos está bien punto punto sold verificamos nuevamente si no quiere subir así entonces que hacemos nosotros como les comentaba ahora tenemos es que configurar nuevamente nuestras tarjetas de red le decimos sudo nano slash etc slash network slash interface enter y ahora acá en este caso ya no sería el de apoyo sino el mismo sería su propio servidor dns control x guardar cambio sin y de igual forma sudo nano slash etc slash resolve punto conf y de igual forma acá ya no sería uno sino sería tres control x guardar cambios si y enter y reiniciamos servicios listo aquí se subiría también de parte de la vuelta cuando reinicimos nuevamente ya sube sudo slash etc slash inning punto t slash networking y restar y enter listo si no quiere aceptar los cambios simplemente como ya hemos guardado todo le decimos reboot listo esperamos que inicie nuevamente nuestra máquina listo ya está reiniciando subiendo servicios vamos que finalice bueno nuevamente por lo que veo no nos subió el servicio aquí es Luis y bueno vamos a hacer acá un ms lookup google.com esto es lo que les comentaba que en este caso como podemos ver el servidor se quedó ahí tratando de buscar un direccionamiento listo entonces para eso vamos a corregir el servidor DNS e identificar donde nos quedó el error entonces voy a verificar nuevamente tanto las configuraciones de las zonas como todo el conveniente entonces vamos a mirar rápidamente listo entonces entramos aquí sudo nano ah bueno entramos primero como administrador sudo menos s listo ahora si buscamos listo listo entonces bueno como podemos ver el primer error acá es que es sony sony y acá nos falta un punto y coma entonces esos pequeños errores son los que nos perjudican control x que si guardar cambios ahora sudo service v9 restart listo y como vemos ya subió nuestra configuración entonces ahora simplemente lo que podemos hacer es un reboot para que baje los servicios y una vez inicie nuevamente ya nos tome la configuración ahora si global de la máquina como vemos no ha salido ningún error vamos verificando listo ahí subió el v9 perfectamente entonces luis ahora aquí le colocamos es password y por último vamos a mirar acá la configuración if conflict está perfecto no hay problema ahora le podemos hacer nslk y ahora si www.google.com listo entonces como vemos nuestro servidor es el que le está traduciendo direcciones y con esto hemos finalizado esta parte de configuración del servidor de dns listo más adelante continuaremos con otros videos explicando los siguientes servicios que estén muy bien hasta luego